Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Creo que quedé 17-3, bro. Madre mía, empezamos a reírnos en el chat de ellos. Y después se metió en mi stream a decirme cosas en francés. Y yo, uuuh, papá. ¿Qué ha pasado? ¿No has visto nada? Me acaban de reír un Fendry cerrado. ¿Qué coño? ¿Y si se metió? Sí, pero ese Fendry no lo pueden romper. Está en los cinco por el spawn de... Mentira. Cuatro por el spawn de cocina. Y uno va por atrás. La brecha no la hemos hecho. ¡Dentro, dentro, dentro, Fendry! ¿Qué cojones, tío? Ven, cocina, la puerta de cocina. Monsi, va a entrar por la puerta de arriba de la escalera, ¿sabes lo que te digo? La que da para verde. Como si quieres ir yendo, bro. ¿Era Ash o Ayana? Me va a entrar de la ventana. Están roceando, tío. Frizzy, todo eso. ¿Tiene C4, Candy? Madre mía, ¿dónde se le ha caído la candela? Tengo la Jhin en el pin 4. Mi Jhin en pin 4 y menos escalera, ¿vale? Sube escaleras para arriba. No sé qué escalera son. Una escalera de ahí, ¿eh? Otro más de las blancas. A Sam, ¿lo tienes en la escalera de ahí, ¿vale? Sí, a ver si baja. Yana arriba del todo. Salta. Salta a Pat y Yana, creo. No, no puedo. De Bar Chai, Archives. Dentro de Archives. Otro más de placería. De Bar Archives, te puse a ti. ¿Cómo me sega eso, tío? Baja, blancas. Fuente. Eeeh, ¿y ese prefire, hermano? Se abre, se abre y me rompió la cámara. Estaba por la izquierda. Oye, tío, ¿por qué antes de...? Tío, ¿qué juego de mierda? De verdad. Tío, estos bugs. ¿Por qué antes puedo pasar ya, no? Mi amigo ninja, ¿eh? Es impresionante. O sea, puedo pasar para ir, pero no para volver. Es que es la hostia, hermano. No me han hecho nada raro, obviamente, Stanoff. Escúcheme, el ninja se me ha cargado, ya os lo digo yo. No hay ningún tipo de duda, ¿eh? Sí, sí. O bueno, va a ver la pena con tragar a un puto cheto. Madre mía. Una rusia, hermano. Vamos a ver. Te voy a ganar porque es muy malo, ese tío. Ahí está. ¿Dónde está? Porque habría que tirarse varios. Está fuera, fuera de ventana verde. Está ahí debajo. No salte, no salte, no salte. No, no estoy... Vamos a matar el que queda. Y si nos quedamos cuatro o cinco para uno, es free. O sea, a poco que nos juntemos, es imposible que no nos... Me vuelvo a crasear Twitch. Hostia, hasta la polla, tío. Me la crasee, tío. No me piñas para abajo, de verdad. Joder, tío. Está mirando a través del suelo, ¿verdad? Me va a través del suelo, cuidado. Va muy cargado. No, 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 no. Voy a poner... Como antes se han subido para arriba, a ver si con C4 pueden volar. Faltan todas las paredes sin reforzar. Nada, me mata igual, Bandy. Vale. Está... Estoy viendo, está la ventana aún, ¿eh? Está ahí holdeando. Sigue ahí agachado a la ventana, ¿eh? Si me soltáis la cámara... No sé qué está haciendo, pero está... No, no, está holdeando. Se va. Está mirando a través de las paredes, a ver dónde estáis. Están fuera los dos, ¿vale, chicos? Los que están dentro... Hay uno en la ventana de tumba y otro en el respawn. Cuando entren. La Jhin va a la ventana de... Va a buscarte, es hora. Desde el fondo. Está cogiendo distancia para matarte. Bro, ya se pago aquí. Está el otro en el respawn, tío. La ventana de... Ahí hay cámara, Capcom, ahí no está. Está para allá, para la otra ventana, la de Pocino. Con Colgate, pásate a la ventana. No te creo yo, hermano. No te creo yo, hermano. No te creo yo, hermano. La llave, dale, te voy a comer los robes Asi yo ya Haciendo tiempo para que vuelva el cheater a lo mejor Si Ir a ponerse la peonza Está droneando, tío A tus amigos no les clasea, no Ir a buscarlo, no entre el otro Me quedo yo aquí Fuente, vale Detrás de la fuente Se tira para abajo Para la puerta, abriéndose y echándose a un lado Bueno, a ver si podemos jugar esta ronda sin él Hay uno solo por aquí Tenemos tío Sarnagala Tío Gasoliz Cuidado esa puerta, Candymeister Puedes romper la cama, Candy La derecha Y la izquierda rompiste Roto la cámara Gasoliz está en verdes Verdes da Soliz Joder, le falla Es la otra bomba, tío Es la bomba Es free kill y Ana Soliz muerta Detrás de la montaña Lo van a matar, te van a matar detrás de la montaña Claro Dos con montaña Uno en bomba y uno en librería Ehhh... Los ha mont... Hostia No me olvides lesión aquí conmigo Vale, muerto uno en punto El lesión está en bomba y el dos en librería El lesión es bomba de... A fondo del pasillo Ahí está Con calma, con calma Te pushé el Monty Suelta el C, da Monty si eso Salió, salió, salió Cuidado del fondo, cuidado ahí Cuidado Pins 4 Cojan el defu y planten detrás del Monty Le cierro esa puerta ya Me la pega, tío Joder Joder ¿Por qué no traes? Con el Monty Está delante de la montaña Estaba para el pasillo A la puerta Monty Estoy con pinche yo, tío Lo bloquea, bloquea la puerta Ya está Va para atrás, va para atrás, va para atrás Va para atrás, va para atrás Me está apretando la otra Dipure, quítale y voy a mover el cudo Que le bloqueéis Ya está Está bueno ahí Que se corta el Black Bear Y que el Monty lo moleste y ya está Ahí está, listo Dipure, tuyo No está con Monty, eh maestro Dipure Dipure Si te mata ese tío Te juro por mi madre Que te borro como persona humana, eh Te lo juro Dipure Es la persona más buena que he visto en mi vida Madre mía, por favor ¿Cómo le bailas? ¿Cómo le bailas? Estaba de tres dedos Onty Lo pete Capcan Vale Primero hay que localizar a ese tío Estaba por piano No Cuidado los wallband del suelo Espera Candy que tengo drone arriba Arriba está limpio Bomba de A no hay nadie Ya Pongo una Noma en la espalda Candy Ahí en esta puerta, aquí arriba Y si entramos y pones Noma entre las dos puertas Podemos plantarla adentro Candy Podéis plantar en la ventana, eh De A Ya no estoy ni dentro del mapa cabrón Estaba perdido Un perdido Está la ventana ahí Aquí donde estoy yo, manito Joder Estoy muerto, tengo una rotación Ahí no por abajo, eh Lo guardan los Capcans Me mata el del bandit en el huequito de la brecha, tío Vamos, voy, vamos, voy Estante de espaldas en algún lado La puerta del bandit, se mueve Me viene el log, creo Coja uno por librería, otro por museo Dos, va por detrás, eh Por monomonio, eso Lo veo aquí viene el agujerito Y otro conmigo un bomba, vale Muerto el cheater, vale Está en bomba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones? Defusa Hostia No me lo puedo, pero Me acaba de apuñalar Me cago el puto cheater, hermano El que estaba a la ventana, caga rabel, tío ¿Pero qué cojones? Y me crasea Por supuesto En lugar de buscar en Google Me crasea el juego El Rainbow Six Me crasea todo Enrique está a la puerta de punto Le va uno por el pasillo, loco El Pulse es ese Solo te crasea en Rankeds En Rankeds también El Pulse está... Tumba Va a piquear aquí, aquí En pin uno Con dos Tienes Cap'kan en la puerta Wow, wow, wow Wow Lo que va a Cap'kan Piquea, eh Me matas el puto hacker, tío Hostia, vale Va por detrás de ti, Monty, ¿vale? Wow Y si es por el PC Es que no sé Estamos enfocando mal la cosa, tío Nos estamos descabezando, tío Creo que va Sofía Ligera ahora, el hijo de puta Creo que es rocea tumba, eh Si, me he puesto ahí trampas Me está entrando... Me está entrando por arriba la Sofía Míralo como viene como un condeno, loco El capital va a abrir la derecha Va Sofía Ligera, el pavo Nah, tío Me ha pegado... No, el alien me ha pegado igual, va Si es que es... Hay uno aquí atrás, eh Si Coño, la finca está en el... Hay uno en puerta de baño, otro pusón de aquí atrás Hay uno en puerta de baño, otro pusón de aquí atrás, cuchillo Un man ser caco Venga uno ahí Hay uno en pasillo verde, eh No, me mata Hay un refrag Otra bomba Sale el pasillo Pasillo Dale, dale el refrag Dale, dale No hay uno, no hay dos Hay uno en la... Hay que ir a meterse a refrag, tío Si no, no tiene balas pa' todos Helea... La... Osea, sería la hostia que vendiese... Si esta bomba nos van a reventar por debajo de mis manos Pues eso, que... Pues a ver si podéis hacer tiempo Porque me han echado y me van a banear A ver si esto lo vendiesen y lo comprara a otra puta compañía Me van a banear eh, hasta aquí yo creo que el... Viene por amarillas, que alguien me ayude, que alguien me ayude, viene por amarillas eh. Hasta aquí la ranked, esta si que me banea. Amarillas, 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 amarillas. Sube. ¿Qué haces, bro? O sea, se le cayó a este loco. Esto es ban, tío. Si, es que cuando se me cae tampoco me oís en el disco, es que es muy raro. Está en la puerta, debe. Disparando a wallbang. Esto es puro bar. No da tiempo, si hay un puto cheater encima. O sea, él va a seguir jugando y yo no. ¡Que me cago en todos tus putos muertos, tío! Él va a seguir jugando y yo no. Porque así funciona Rainbow Six, tío. Así funciona Rainbow Six. Los cheaters juegan tranquilamente y los que intentamos jugar normal y darle promoción al juego. Este juego es completamente increíble, tío. ¿Cómo este tío puede jugar 30 partidas jugando así, tío? Puta mierda de juego de mierda, tío. Debería dejar de jugarlo todo el puto mundo y que la puta mierda de empresas asquerosas de la grandísima puta esta se dé cuenta del mierda de juego que tiene, tío. Pues sí. Me cago en su puta madre, tío. Los putos niños de 15 años, bro, que se meten chetos, tío. Y se ríen de todo el mundo. Encima banean al subnormal este que no tiene nada que ver con la historia, bro. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, tío, es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. Es que es lo mejor de todo. Es que es una puta vergüenza, tío. Es que es una puta vergüenza de juego, tío. Lo mejor de todo es que estarán pagando millones a Battle Eye para el anticheto y literalmente hay un anticheto por inteligencia artificial que funciona mejor y cuesta solo 20 euros al mes. Un band de un día entero, ¿no? Sí.